En este video te voy a enseñar 10 aplicaciones y páginas para emprender un negocio que deberías usar este año. Algunas son herramientas gratuitas que te van a ayudar a crear o a mejorar el negocio que ya tienes. Potenciarte como emprendedor, porque algunas son inteligencias artificiales y otras son herramientas que no conocías, pero que te van a ayudar muchísimo, un montón, a tener un negocio más rentable. Así que no perdamos tiempo y vamos a las herramientas. Muy bien, de la primera herramienta de la que te quiero hablar es una página web llamada ValidatorAI.com. Esta super poderosa página web es increíble porque te valida ideas de negocios. ¿A qué me refiero con validar? Te dice si una idea de negocio que quieres emprender va a funcionar o no, o si ya emprendiste esa idea de negocio, ese modelo de negocio que te gusta. Entonces, si la colocas aquí con el nombre, la inteligencia artificial te la va a analizar, te va a decir cuáles son los puntos negativos de ese negocio y cuáles son los puntos positivos que puedes mejorar. Entonces, realmente es increíble porque evalúa objetivamente, de forma crítica, tu idea de negocio y te da un feedback muy profundo sobre lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer para que sea más rentable ese negocio. Entonces, realmente esta página es increíble, está en inglés, pero recuerda que como todo en internet se puede traducir. Entonces, simplemente venirte aquí a clic derecho del mouse y lo traduces a español. Ahora, no te recomiendo que hagas esto todavía, sino que lo traduzcas al español una vez que te dé el feedback, una vez que analice tu idea de negocio. Lo que vas a hacer es venirte aquí y colocar de qué trata tu idea de negocio y a qué tipo de personas ayudas. Esto es muy importante, no solamente coloques un tipo de negocio y ya con el nombre. Coloca de qué es el negocio y para qué tipo de persona va dirigido ese negocio o qué grupo de personas va a ayudar a ese negocio. En pocas palabras, cuál es tu cliente ideal. Por ejemplo, aquí este idea de negocio que es muy popular hoy en día, un servicio de consultoría de Facebook Ads para pequeños emprendedores que tengan tiendas online. Entonces, aquí coloqué de qué es el negocio. En este caso es un negocio de servicios y es para pequeños emprendedores que tengan tiendas online. Entonces, simplemente aquí te registras y le das clic a que te dé un feedback. No importa si está en español, de todas formas te lo analiza en inglés. Como puedes ver, aquí ya me está dando un feedback sobre esta idea de negocio. ¿Qué es lo primero que hace? Primero te da un resumen del feedback o de lo que analizó sobre la idea de negocio superficialmente. Y aquí luego te pregunta, ¿estás tratando de iniciar un negocio, un servicio de consultoría de Facebook Ads para pequeños emprendedores en negocio e-commerce, verdad? O sea, te hace la pregunta de que si realmente esto es lo que preguntaste. O sea, es como una reconfirmación de lo que le preguntaste. Y simplemente le vas a decir que sí, haciendo esto te va a dar un plan de acción de lo que tienes y no tienes que hacer para que este negocio sea rentable. O si te buscas otro negocio, o si sigues con ese y aplicas algunos puntos de mejora. Entonces vamos a ver qué es eso que nos dice. Aquí como ves, ya me dio el plan de acción, pero me lo dio en inglés. Como te dije, anda a un traductor, ya sea el de Google o el de Bing. A mí me gusta mucho más el de Bing porque es más preciso con la traducción que Google, en mi opinión, y lo que vas a hacer es venir de aquí y copiar todo este texto. El traductor de Bing normalmente no te traduce textos largos. Entonces tienes que traducirlo de a poquito, de a párrafos cortos, para ver qué es lo que te está diciendo en inglés. Si es que no sabes inglés, ¿no? Entonces mira, aquí ya me dio superficialmente la retroalimentación o el feedback de este negocio y me dijo lo siguiente. Mira, tu día de negocio suena genial. Creo que podrías mejorarlo ofreciendo más servicios como diseño gráfico o desarrollo web. Esto te va a ayudar a destacarte de los competidores. Esto es el feedback superficial. O sea, lo que me está diciendo es que no está mal la idea de negocio, pero lo podrías mejorar ofreciendo servicios complementarios. Ahora vamos a ver qué fue lo que me dijo en el plan de acción. Y aquí me dijo, lo primero es, mira, desarrolla un plan de negocios. Segundo, elige un nombre comercial. Tercero, registra tu negocio. Cuarto, obtener licencias y permisos necesarios. Quinto, habla con un agente de seguros. Vamos a ver la otra. Ok, sexto, configura sistemas de contabilidad. Séptimo, establece una base de clientes. Creando un sitio web, unirte a empresas, organizaciones profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, obviamente, no me dio un plan de acción tan profundo de lo que puedo hacer, pero sí un paso a paso superficial de lo que puedo hacer, un plan de acción. Ahora, ellos obviamente tienen que monetizar de alguna forma esta inteligencia artificial. Entonces, lo que hacen es ofrecerte una suscripción de 5 dólares al mes, que es extremadamente barato. Y te ofrecen un montón de cosas como entrenamientos en videos, ebooks, chatbot de inteligencias artificiales para preguntas y respuestas, acceso a personas, es decir, a mentores que te ayudan uno a uno, y muchas cosas más, como por ejemplo, un Discord privado. Entonces, realmente vale la pena para esta herramienta, porque no solamente te valida una idea de negocio, te dice si está bueno o no, sino que también con la inteligencia artificial te da un plan de acción de lo que puedes hacer. Y si no emprendes por amor o pasión a un negocio, puedes emprender por simplemente ganar dinero y hacer una lista de ideas de negocios que te gustaría emprender y colocarlas aquí para validarlas. Y aquí te va a dar como un plan de acción. Te dice, mira, este negocio no es tan rentable hoy en día, o sí es rentable. Si quieres que crea un video más detallado sobre esta herramienta, escriba aquí abajo la palabra validator y haga un video más profundo sobre esta herramienta. La segunda herramienta que te quiero presentar o aplicación se llama The Open Projects. Esto es una newsletter privada en español que normalmente te envían entre 3 a 4 ideas de negocios de temáticas bien explicadas que te pueden ayudar a inspirarte o a replicar esas ideas de negocios. Pero aparte de decirte toda esa movida de cuánto ganan los emprendedores de estas ideas de negocios anualmente o mensualmente, también te dicen cómo replicar estos negocios de forma barata, es decir, invirtiendo poco capital y sin ni siquiera saber programar si es que la idea de negocio es por internet para crear una página web o para lo que sea. Por ejemplo, yo me uní a su newsletter y normalmente todos los viernes me envían ideas de negocios basados en los emprendedores que ya crearon estos negocios. Por ejemplo, aquí este es el nombre de una persona llamada Jimena Catalina. Me dice quién es, cuál es su negocio principal, cómo surgió su idea, si tiene más proyectos, cuánto facturaron en el negocio el año pasado, si han buscado alguna inversión. Es decir, son preguntas estratégicas que te ayudan a ti también a crear un negocio similar a ese o a inspirarte para crear o mejorar el negocio que ya tienes. Realmente es brutal esta newsletter y te recomiendo que te unas cuanto antes para que empieces a inspirarte de otros emprendedores de modelos de negocios que la están partiendo hoy en el mercado. La tercera herramienta o página web que te recomiendo para emprender, en este caso una tienda online, una tienda e-commerce y empezar a vender productos físicos por internet, se trata de Tienda Nube. Esta plataforma es la que yo uso actualmente con una de mis tiendas online para vender productos, en este caso de tecnología. Por ejemplo, esta es la página de registro y esta es mi tienda llamada Smartbandia. De hecho, tengo un video en YouTube donde expliqué desde cero cómo fue que creé esta tienda online. Si te interesa ese video, aquí abajo te lo voy a dejar sobre cómo montar una tienda online desde cero con Tienda Nube y cómo elegir productos ganadores. Pero dejando eso de lado, realmente si quieres montar o crear una tienda por internet para vender, no sé, productos que quieras importar de China, si quieres hacer dropshipping o si quieres fabricar tus propios productos y tener una tienda online en internet donde los vendas, entonces te recomiendo 110% a Tienda Nube para que puedas emprender con una tienda online. Y realmente es súper sencillo. Aquí puedes controlar todas las ventas que tengas de los productos, aquí puedes agregar los productos que quieres, aquí tienes todos los clientes que te han comprado por internet, algunas herramientas de marketing como cupones, envíos gratuitos, promociones. Aquí puedes personalizar tu tienda con los diseños, páginas, menús. Por ejemplo, aquí puedes revisar como algunas otras aplicaciones adicionales a Tienda Nube que te pueden ayudar también a mejorar tu tienda online. Es decir, realmente Tienda Nube tiene una amplia variedad de herramientas que te ayudan a tener una tienda online que pueda ser muy rentable para tu vida. Si quieres empezar a usar Tienda Nube de forma gratuita, te voy a dejar aquí abajo un enlace donde puedes empezar a usar esta herramienta por 14 días de forma gratuita y continuada y un 25% de descuento en el primer mes en todos los planes de Tienda Nube. La siguiente página web o herramienta que te recomiendo es la de copy.ai o AI. Esta súper herramienta te permite crear textos persuasivos para tus mensajes de marketing. En este caso, si ya tienes un negocio y quieres empezar a captar clientes, puedes usar esta inteligencia artificial para empezar a crear textos en mensajes de marketing para anuncios, para vallas publicitarias, para páginas web, cartas de venta, video marketing, etc. Entonces, aquí simplemente te creas una cuenta, es totalmente gratuita y vas a caer a este panel donde le vas a hacer preguntas así, estilo chat GPT. Realmente lo que tienes que hacer es hacerle preguntas. Puedes hacerle preguntas de dos formas. Simplemente te las ingenias para hacerle las preguntas correctas, como por ejemplo, créame un texto para un anuncio sobre consultoría para emprendedores e-commerce. Y como ves, aquí ya me empieza a crear un texto basado en lo que le pregunté. En esta caso me dijo, mira, quieres llevar tu negocio de e-commerce al siguiente nivel. Nuestra consultoría para emprendedores e-commerce puede ayudarte con nuestra experiencia de conocimientos en marketing digital, etc, etc, etc. Entonces, esa es una forma de hacerle preguntas para hacer marketing en internet o en tu tienda online o física. O puedes simplemente venir de aquí donde dice Browse Prompts, que significa encontrar los prompts o instrucciones. Recuerda que la palabra prompts en inteligencia artificial se refiere a darle instrucciones a la inteligencia artificial para que te dé una respuesta. Entonces, te vienes aquí y te va a dar como ciertas preguntas ya predeterminadas que te permiten hacer preguntas de forma rápida y tú simplemente sustituyes con las variantes que le tengas que hacer a la pregunta. Por ejemplo, Fact Generator significa generador de preguntas frecuentes. Por ejemplo, si tú tienes una página web donde siempre ves como una sección de preguntas frecuentes a tus compradores, entonces aquí puedes generar preguntas frecuentes dependiendo de tu idea de negocio, tu página web, de lo que sea. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo una pregunta predeterminada que me dice Crea una lista de 10, 5, lo que sea, preguntas frecuentes sobre... Aquí colocas la palabra clave, en este caso de que trata tu negocio y dame respuestas por cada una de estas preguntas considerando algunas variantes de la página web o de la palabra clave. Entonces, simplemente le das aquí a usar aviso o usar prompt y ya lo que tienes que hacer aquí es sustituir esto. Entonces, aquí le vas a decir cuántas preguntas frecuentes son las que quieres dentro de tu página. Esto es un ejemplo, hay muchas formas de hacerle preguntas dependiendo del marketing que vayas a hacer. Entonces, aquí puede ser... Créame una lista de 5 y aquí la palabra clave sobre un negocio de consultoría para emprendedores e-commerce. Y aquí como ves, ya medio de forma súper rápida 5 preguntas frecuentes. Bueno, aquí lo malo es que me lo dio de forma desorganizada pero lo importante es la información. Entonces me dijo, mira ¿Qué es la consultoría de comercio electrónico y cómo puedo ayudar a mi empresa? Y aquí me dio una respuesta La consultoría de comercio electrónico es un servicio que ayuda a las empresas a optimizar sus tiendas online aumentar las ventas, etcétera, etcétera. Realmente aquí puedes hacer cualquier tipo de pregunta predeterminada o la puedes hacer por tu propia cuenta ya sea que quieras hacer anuncios, páginas web videos en Instagram, videos en TikTok cualquier cosa que resulte en hacer marketing correcto y comunicar bien lo que estás viniendo para obtener más clientes. La siguiente herramienta que te recomiendo muchísimo es el creador de logos de Tienda Nube. En internet hay muchos creadores de logos pero realmente he encontrado que la de Tienda Nube es muy buena porque es muy precisa con el mensaje que quieres comunicar con tu logo. Entonces, si quieres crear tu logo simplemente te vienes aquí a creadordelogos.mx o te vas directamente a la página de Tienda Nube donde vas a poder encontrar una sección de que dice creador de logos Allí vas a caer en esta página y vas a crear tu logo dependiendo de cómo se llama tu empresa o tu negocio. Entonces, supongamos que mi empresa se llama consultoría 360 Esto me lo acabo de inventar Aquí me pregunta si quiero un eslogan o no quiero un eslogan En este caso lo dejo así Y aquí le digo de qué exactamente es mi negocio si es de comida, nutrición, marketing, mascota salud, bienestar, tecnología u otros En este caso supongamos que es de marketing Aquí me pregunta cuál es el estilo de mi marca vamos a elegir cualquiera Me gusta este Si es formal, divertido, tecnológico, moderno, creativo u otros Aquí ya me dio las opciones del logo y supongamos que es esta Y aquí ya puedo editar mi logo Es demasiado sencillo esto Editas tu logo dependiendo de las imágenes que te da aquí predeterminadas relacionadas a la consultoría En este caso colocamos este Aquí puedo elegir los colores diseños, algunas fuentes estilos Aquí puedo darle otro estilo si lo quiero cambiar y algo más divertido y me da otras opciones con un estilo divertido y bueno realmente es así de fácil le das clic aquí a descargar y bueno aquí te tienes que registrar para que te puedas descargar gratuitamente este logo que creaste súper sencillo en unos cuantos minutos Entonces realmente te recomiendo que uses este creador del logo si quieres empezar o mejorar el que ya tienes si quieres empezar con un negocio o mejorar el logo que ya tienes para así tener un mejor marketing De todas formas el enlace a esta página y de todas las herramientas que te he hablado te las voy a dejar aquí abajo en el video para que puedas ir a cada una de ellas y probarlas por tu cuenta La siguiente herramienta que te recomiendo es la de Poe.com que básicamente lo que hace es es una página web que reúne a todas las inteligencias artificiales más populares de hoy en día y te reúne en un solo lugar para hacerle preguntas así estilo Copy AI pero en cambio aquí por ejemplo tenemos a ChatGPT en vez de usarlo en su navegador en su página web oficial lo vas a usar dentro de Poe ya que he encontrado de que aquí las respuestas son mucho más rápidas por ejemplo si quiero usar GPT-4 que es una versión mejorada de ChatGPT lo puedo usar también aquí o si quiero usar Sage que también es otra inteligencia artificial para el ChatGPT así como seis más como Dragonfly Cloud Cloud Instant que son otras inteligencias que no son muy conocidas pero que realmente te dan respuestas muy concretas y completas de acuerdo a la pregunta que le hagas son parecidas a ChatGPT y lo puedes usar en un solo lugar pero realmente me gusta mucho esta página porque las respuestas me he dado cuenta que son mucho más rápidas luego tenemos al generador de códigos QR de Tienda Nube Tienda Nube también tiene otra herramienta muy buena que te genera códigos QR de forma rápida y como sabes hoy todos los códigos QR son usados en todo el mundo en restaurantes para promocionar algún lanzamiento alguna página web una red social tu número de WhatsApp para generar cualquier tipo de QR y aquí lo puedes generar de forma rápida para hacer por ejemplo marketing para vender en anuncios para hacer un montón de cosas entonces Tienda Nube te permite generar este QR este código QR de forma sencilla y rápida dependiendo de lo que vayas a hacer por ejemplo mira el contenido de tu código QR va a estar dentro de tu sitio web un mensaje de WhatsApp en un texto entonces por ejemplo supongamos que quiero un código QR de mi página web entonces aquí coloco el enlace de mi página web el dominio que es mi portafolio en este caso y genera un código QR y como ves este es el código QR extremadamente fácil puedes descargarlo o puedes generar una imagen nueva y realmente es súper fácil o esto mismo le tomas un capture y lo compartes donde tú quieras y ya tienes como el código que vas a compartirlo para hacer marketing para pasárselo a tus clientes para a prospectos para hacer cualquier cosa con esto otro herramienta increíble que tiene Tienda Nube es la de su checklist de cómo crear desde cero una tienda online paso a paso si quieres meterte en este mundo de crear una tienda online una tienda e-commerce para vender productos físicos te recomiendo que también vayas a esta página de Tienda Nube que te permite descargar esta checklist paso a paso de cómo crear tu tienda online entonces como ves aquí se descarga como un PDF y es una checklist muy completa sobre todo lo que tienes que hacer desde la A hasta la Z sobre cómo crear tu tienda online desde cero por ejemplo mira aquí relacionado al diseño te lo categorizan luego por el catálogo de productos que vas a tener los pagos dónde los vas a recibir los envíos cómo optimizar el SEO que es el posicionamiento orgánico dentro del buscador de Google cómo legalizar tu tienda online cómo hacer marketing de tu tienda online el tema de funcionalidad que básicamente es saber que cada elemento funcione correctamente dentro de tu tienda online y no tengas problemas tecnológicos ni de programación todo esto es una checklist que puedes hacer desde cero y Tienda Nube te lo proporciona de forma gratuita para que empieces a hacerlo sin excusas y desde cero así que descárgate esto si quieres crear tu tienda online recuerda que aquí abajo también tienes todos los enlaces de Tienda Nube y de las otras herramientas que te he hablado siguiente página web herramienta que te recomiendo es la de Hotmart seguramente ya la conoces o tal vez no Hotmart realmente es el mejor sitio web para emprender un negocio de infoproductos es decir si quieres vender productos digitales como cursos ebooks audios video entrenamientos mentorías cualquier cosa relacionado con vender productos digitales entonces realmente aquí hay dos formas de emprender o crear tus propios productos digitales o puedes vender productos o infoproductos de otras personas por ejemplo aquí hay algo que se llama mercado de afiliación que te permite vender productos de otras personas infoproductos que en este caso son cursos entonces por ejemplo te vienes aquí y si yo me quiero unir a este curso de inglés llamado Rayo solicito una afiliación aquí leo las condiciones para solicitar esta afiliación leo el acuerdo y simplemente le doy que sí y aquí como puedes ver esta es la comisión que me dan por cada venta y este es el precio máximo es decir este es el precio del curso de Rayo y este es el la comisión que me va a dar el curso por cada venta que les proporcione a ellos obviamente con mi enlace de afiliado y esto normalmente se hace en las ventas orgánicamente es decir en redes sociales o invirtiendo en publicidad entonces Hotmart es el mejor lugar para esto si quieres emprender con productos digitales lo puedes hacer si quieres aprender a cómo hacerlo más paso a paso y específicamente me puedes escribir a mi Instagram de arroba mi portafolio y yo y te digo cómo empezar pero realmente esta página es increíble es la que casi todos los marketers y emprendedores digitales usan en el mundo de los infoproductos hoy en día en internet para vender sus propios productos o servicios o para vender productos y servicios de otras personas por una comisión muy bien ahora la siguiente herramienta o página web que te recomiendo un montón para en este caso gestionar a un equipo de trabajo ya sea que sea un equipo grande o un equipo pequeño de trabajo que tengas es Slack Slack es una acumulación de chats para gestionar mensajes recursos proyectos con tu equipo de trabajo en este caso el proceso interno que tiene tu empresa tu negocio por ejemplo a mí me gusta usar Slack para en este caso mandarle todos los recursos de los videos que voy haciendo en mi canal de YouTube por algunos clientes que he tenido clientes viejos que tengo gestionar todo el contenido de mi Instagram de mi TikTok general sobre qué están haciendo algunas personas que trabajan para mí reportes de personas que trabajan en mi equipo campañas de clientes de la agencia es decir un montón de cosas que puedes gestionar dentro de esta aplicación en un solo lugar y esto te ayuda muchísimo a ser más productivo con tu equipo de trabajo y poder tener más proyectos y recursos en movimiento sin tener que estar tan desorganizado a la hora de gestionar proyectos clientes contenido en redes sociales anuncios inversiones un montón de cosas que puedes gestionar dentro de un solo lugar y Slack es la mejor herramienta que conozco hoy en día para hacer esto por ejemplo aquí puedes colocar cualquier mensaje y enviárselo a tu equipo todas las personas registradas dentro de este chat puedes enviar videos audios textos PDFs documentos cualquier cosa que puedas enviar en internet lo puedes enviar dentro de estos chats de Slack ahora atención en este próximo video te voy a revelar cómo crear una tienda online con chat GPT y Tienda Nube es un tutorial paso a paso para hacerlo desde cero crea tu propia tienda e-commerce dale clic aquí para verlo suscríbete al canal y activa la campanita para ver más videos como estos cada semana gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.